Doctor González, por favor, le dejo en el tapete la misma inquietud para que por favor me confirme y me corrobore por qué El Salvador es tan vulnerable a este tema. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Como les mencionaba anteriormente, pues estamos viviendo una situación coyuntural muy propia en el país que hace a la población mucho más vulnerable ante la situación del riesgo de intentos suicidas. Tenemos una población bastante joven en El Salvador y como el informe muy bien revela, las edades entre 15 a 24 o 29 años son las poblaciones que más se están suicidando, lamentablemente, aunado a una serie de factores como es el hecho de la violencia, el nivel de estrés que estamos manejando, también los cuadros depresivos, pues junto con la ansiedad son las enfermedades de salud mental que más afectan a la población salvadoreña, entre otros factores, verdad, que pues puedan estar potenciando el acceso a los servicios de salud, en el cual pues sí se ha mejorado bastante en los últimos años, más específicamente en el acceso a los servicios de salud mental, pero pues estos datos son importantes y pues el Ministerio de Salud incluso pues ya ha tomado cartas en el asunto y como muy bien apuntaban en el reportaje, el Ministerio pues está ya trabajando en un plan de prevención del suicidio acá en el país. Gracias, doctor González. Quiero ahora conversar con la doctora Cayetano, quien se encuentra precisamente con usted y nos acompaña mediante esta misma vía. Doctora, quería preguntarle a nivel regional, ¿qué hace vulnerable a un individuo? ¿Cuáles son las características que uno como persona puede suponer y hasta detectar? ¿Por qué no decirlo hasta cierto punto que alguna otra persona o algún individuo que esté cercano a uno puede ser estar propenso a cometer un suicidio, por ejemplo? ¿Cuáles son esos puntos, esas características que definen a una posible víctima del suicidio? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Primero, tal vez un mensaje muy clave es que los suicidios son prevenibles. Y la pregunta que hace es una pregunta muy clave, porque si estamos hablando de una situación que es prevenible, es posible que si nosotros ponemos un poco más de atención a las personas, podríamos entonces prevenir estos lamentables sucesos, ¿verdad? Lo que pasa es que el estigma es uno de los problemas que afecta mucho a la población. Entonces, una persona que se siente muy desesperada, que tiene una situación que es muy vulnerable, que tenga problemas estresantes y difíciles, y generalmente en la adolescencia se da mucho este tipo de situaciones y no se les pone atención. Entonces, pensamos que es un capricho, que es un problema de que están llamando la atención o que tal vez quieren manipular a sus familiares o a sus amigos. Entonces, no se les pone esa atención y la persona lo que hace es que empieza a sufrir en silencio. Y ese sufrimiento en silencio es lo que los pueden llevar a tomar una decisión que, para un problema que es temporario, es tomar una decisión fatal, ¿verdad? Que es quitarse la vida. Entonces, yo creo que es muy importante que hagamos este llamamiento de tomar las personas, de saber escuchar, de saber, si no sabemos dar un apoyo, pues hay lugares donde la persona pueda acudir para recibir un apoyo emocional. Pero muchas veces también, como decía, es que es el estigma que acompaña a esto, que hace muy difícil que la persona acuda a buscar una ayuda emocional o psicológica. Entonces, yo creo que debemos de estar bien claros de la importancia de reconocer esos síntomas cuando las personas están muy desesperadas, cuando tienen cambios de conducta, cuando no pueden hacer bien sus tareas en las escuelas, cuando hay cambios en sus tareas, en sus exámenes, o sea, rendimiento escolar. Claro. Cuando además empiezan a utilizar más drogas o se empiezan a involucrar en actividades que son delictivas. Entonces, ya empezamos a ver actividades o que las personas se involucran en que no estaban y puede ser una respuesta a un sufrimiento emocional. Claro. Lo importante de esto también, doctores, es que en definitiva es una salida, si se quiere, abrupta a esa cantidad de problemas o de situaciones que estarían afectando indirecta o directamente al individuo. Pero se convierte en un trauma posterior, por ejemplo, para el núcleo familiar, para el núcleo de amistades, porque se pudiesen preguntar qué motivó a esa persona a tomar una decisión tan drástica de acabar con su vida. En ese sentido, ya para concluir, quería que ustedes sobre todo hiciesen una reflexión a esas personas que en este momento nos estén observando y puedan estar pasando por una situación difícil, podrían haber pensado en algún momento en quitarse la vida mediante diversas técnicas, para que puedan pensarlo dos veces y sobre todo tomar la ayuda profesional. Muy bien. Sí, hacer pues el llamado a toda la población a que si usted en algún momento se siente triste y que en algún momento aparecen esas ideas de desesperanza, es importante de que se acerque a consultar con un profesional de la salud. Ahora nuestros profesionales están capacitados para poder atender el problema de salud mental o el problema de desesperanza, de ideas de muerte o la misma conducta suicida en general. Entonces, pues el mensaje principal es de que busque la ayuda en los centros de atención y busque la ayuda profesional a todas las personas que pues necesitan pues de ese apoyo. Doctora, para finalizar, ¿es una ayuda psicológica la que tiene que buscar el individuo? Lo importante acá es que se le puede dar apoyo, ayuda psicológica es importante, apoyo, pero no solamente psicológica, sino que pueden hablar con su cura, pueden hablar con, o sea, con un pastor, con una persona que los pueda entender. Incluso si hay algún familiar a quien se le tenga confianza, que esa persona pueda decir, pueda sentir que lo puede apoyar. Eso es lo importante, sentirse apoyado, no sentirse solos, no sentirse abandonados, no sentirse avergonzados y no sentirse estigmatizados. Sino que el hecho que la persona esté sufriendo o tenga, porque muchas veces lo que pasa es que han perdido a seres queridos, han perdido, han tenido pérdidas. Entonces, al tener ese tipo de experiencias, hace muy difícil que la persona pueda abrirse y expresarse de una forma tal vez como quisieran expresar sus sentimientos. Entonces, a veces no se les toma en serio porque pensamos que son débiles o no saben cómo manejar los problemas, sin tomar en cuenta que han tenido muchas dificultades y precisamente por las muchas dificultades puede que quieran llegar a este punto. Pero sí, es importante este tipo de, lo que estamos haciendo acá, los felicito por esta oportunidad que ustedes también estén tomando esto en cuenta. Para que las personas que no se escuchen, sepan que no están, que no deben de sufrir en silencio, que no están solos y que sí pueden buscar apoyo y que sí pueden buscar una ayuda para que puedan... Esa es la idea. Doctores, muchísimas gracias por su valiosa participación a esta hora con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Despedimos vía Skype desde El Salvador al doctor Rigoberto González, quien es, en este caso, asesor nacional de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud, y a su vez a la doctora Claudina Cayetano, quien es asesora subregional de la misma Organización Panamericana de la Salud. En cuanto a salud mental, hablábamos del índice de suicidios y cómo prevenirlos. Gracias.